Y ya estamos de regreso aquí en Un Día en el MOL Y ahora sí vamos a hablar, casi se nos mata nuestra caserita Pero vamos a hablar acerca de Ana Paula Consorte Porque ella está indignada, ya no puede más con esta situación Dice yo tengo dos bebés, no entiendo por qué la gente todo el tiempo me dice Que hay muchas personas que no tienen agua Y sí, efectivamente mucha gente no tiene agua Pero habría que ver cuál es el problema con Ana Paula Consorte Si esto es algo pues de, no sé, de la grifería Yo creo que alguien de cólera va y le corta el agua Eso es que tiene meses de esta situación Ay no sé, pero ella tiene mucho que decir, vamos a ver En plena disputa contra cual entre Paolo Guerrero, Richard Acuña y el equipo suciano Ella vuelve a aprovecharse de su más grande desgracia en Tierra Sorteña Si Ana Paula Consorte nuevamente utiliza sus redes sociales Para compartir que, una vez más, se quedó sin agua en casa Sí, no es mucho mal La ex bailarina, en pleno bochillo para el dinero Hace el real episodio lleno de harto drama Y a través de un video nos muestra su lamento total La consorte nunca se aburre Y nos regala harto contenido Como siempre en busca de llamar la atención de todos Y pintarse como la víctima sin agua ¿O es que acaso cree que le cierren el caño? ¿Adrede? Pongan el video en pantalla ¿Eso para ustedes es normal? Ahora de nuevo, corazón roto Regresamos 9 de julio, ahí estábamos sin agua en casa Nos quedamos sin agua unos días Con dos bebés pequeños Está difícil ¡Ay, ay, ay, la garota! Esta vez, lejos de lanzar vener en su canal de televisión Como ya los tiene recono ¡Ay, ay, ay, la garota! ¡Ay, 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 ay, ay, la garota! Hola gente, buenas tardes, voy a hablar un poco sobre la situación de agua, que recibo cada comentario, cada mensaje tan absurdo, para mí es absurdo, porque hay gente que dice que es normal estar sin agua, hay tantas personas en el mundo que están sin agua. Muchos de nuestros compatriotas, incluso personas alrededor del mundo, no tienen agua, incluso también es normal no contar con el servicio a veces, y si bien en la zona donde está tu mansión no suele suceder, te parece justo quejarte por un corte de agua públicamente, y tienen la frescura de quejarte, tanto Paolo como tú, tienen hartos privilegios y pueden resolver estos inconvenientes. Al menos marchando a su hotel para revisar todas distintas sus necesidades, pero que coincidencia que todo eso ocurre y lo muestras a vía voz, cuando en este preciso momento tu pareja se encuentra intentando resolver su contrato con el Club Naranja, y así muchos medios comentan que este par caería muy pronto en la victoria, de ser así que quiero. ¡Ay, la garota está indignada! Ella ha decidido mostrarnos su ducha española gigante, inmensa, por donde le debería caer todo ese chorro de agua con toda la fuerza cruquillana, pero no, no cae agua, está indignada, la bebita está mortificada por esta situación. Mira, no podemos hablar en broma, en risa, debe ser realmente incómodo andar sin agua, sin luz en su casa, obviamente a nadie le gusta andar así, imagínate, jalan la palanca del guante, le van los platos, bañan. Es cierto, hay muchas personas que lamentablemente en nuestro país, sacándonos de broma, no tienen agua, pues Ana Paula Consorte lo ha mostrado indignada y ha recibido también muchísimas críticas en redes sociales, porque la gente le dice, oye, el agua hay muchas personas que no tienen, ¿cómo te vas a estar quejando por algo que tú tienes todas tus comodidades, todos tus beneficios, pero no tienes agua? Pero bueno, habría que ver cuál es el motivo por el cual no tiene agua, habría que preguntarle a la vecina, a ver si ella también tiene agua o no, no sé, mi querida Mariana. La verdad es que cae bastante antipática, ya no mostraste que tu ducha es grandaza, ya Ana Paula, ya sabemos ya, pero de verdad, ya tus quejas son incansables, y después te quejas de que no quieres que el Perú te tenga bronca, mami, o sea, todo el día nos revientan las redes con tus quejas de que tu marido quiere salir del club, que si no tienes agua, que si te peleas con tu suegra, que fea, de verdad, ya te pones, ¿ah? Ay, pero no le digas eso a Mariana, que nos va a dejar sin contenido, a lo que nos da contenido. Pero Ana Paula, yo creo que la queja principal de repente deberías hacerla con el suministro del agua, ¿no? Por eso. Con la empresa encargada del agua, pero no, parece que quieren llamar la atención de Brunel y Richard Acuña, ¿no? Pero es que recordemos también que esta es una situación que le ha pasado ya varias veces, o sea, no es la primera vez. O sea, yo sí estaría incómoda si fuera ella. Es más, hasta el 9 de agosto creo que se va a tener que ir de su casa porque no hay agua, ha puesto más o menos eso en la historia. De repente recién están haciendo las tuberías en tu cuadra, pues reina, no sé, ale, dale, ¿qué opinas tú? Ana Paula solo quiere llamar la atención si no se pelea, no manda indirectas por el Paolo, ahora es el agua. No las etiqueta y nos dice a nosotros que no tiene agua. Ah, pues un poquito de por favor, por eso caes chinche. Bueno, yo sí lo que te considero, Ana Paula, es que te compres un baile de esos grandazos que tienen tapa para evitar el dengue de bastantes litros para que tú a la vecina o pase el camión cisterna. No, se van a andar al hotel. Con dos bebés, a ver, con dos bebés somos bastante honestas, con dos bebés chiquititos necesitas agua, sí o sí, necesitas las necesidades básicas del hogar, eso es evidente, Noraya. Con dos chiquitos todavía... Sí, por supuesto, yo las veo y cómo reniegan. Yo creo que Ana Paula está buscando la forma de aburrir, de llamar la atención de los directivos del César Vallejo, para que diga, mira cómo me tiene en esta mansión, con mi ducha española, pero sin agua. Ya sé, esto lo va a agregar a las cláusulas para anular el contrato de Paolo Guerrero y decir, tú no cumpliste con nosotros, mi casa no tiene agua. No cumpliste. ¿Se acabó el programa? ¿Todo el programa? No, no, no. ¿Qué? Oye, ¿cuánto hablas, Valeria? Ya no las inviten a ellas, hablan mucho, de verdad. Han estado venenosas. Me encanta. Me lo vamos a facturar. Chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben que todos los looks de las caseritas están en Plaza Norte y Molde, Sur, Brujas, Molde, Maloco y muchas otras marcas para que puedas estar extendente. Nosotras nos despedimos, nos reencontramos minutos después de las 11 de la noche en Crónicas de Impacto. Chao, chao. 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 Gracias.